¡Wow! Buenas, estoy encantado de hablaros hoy de uno de mis alimentos preferidos, las aceitunas negras, justo en su punto de maduración. Son rebosantes de aceites grasos esenciales, maravillosos para nuestra salud, con diferentes aminoácidos, vitaminas y una grasa que lubrica nuestro intestino. Y en personas como puedo ser yo, que tengo cierta tendencia de estreñimiento, pues es una maravilla como lubrican todas las paredes intestinales y me hacen ir al baño de maravilla. Vamos a ver todo el proceso desde el principio, la recolección, la transformación, el almacenamiento, la conservación y finalmente el desamargado para que lleguen a la mesa en un estado óptimo. Bueno, llevamos más de 20 años haciéndolo, todos los años aproximadamente unos 100 kilos, 100-120 kilos para tener para todo el año. Y este camino tan precioso, tan bonito de la autosuficiencia que tengo la inmensa fortuna de recorrer ya desde hace años. Entonces, con este maravilloso fruto y el árbol que lo da, que es otro árbol lleno de historia en relación a la humanidad, de la cuenca del Mediterráneo, olivares vivos, olivares con cubiertas herbáceas, olivares llenos de biodiversidad. Con todo esto en el centro, vamos a hablar de las aceitunas negras de mesa. Bueno, hay muchos tipos de aceitunas para aliñar. En este caso elegimos las negras porque las consideramos que están en su punto máximo de nutrición y de sabor. A diferencia de la recolección para hacer aceite, aquí las vamos a coger una a una. Y vamos a llevar un cubo con una cinta o también tenemos este dispositivo que también tiene ciertas anatomías hasta nuestro cuerpo y nos sirve muy cómodo para tener las manos libres, trabajar en la escalera y así poder, lo dicho, recolectarlas una a una. Vamos a hacer una salmuera, que consiste en hacer una disolución de agua tibia, recomendable para que se disuelva mejor la sal, y sal, solamente lleva eso, sal y agua. Eso nos va a servir como conservante. Iremos añadiendo sal en el agua y para saber la cantidad de sal precisa que tenemos que añadir, vamos a utilizar un huevo, preferiblemente fresco, y cuando flote el huevo, esto quiere decir que nuestra salmuera ya está preparada. Podemos añadirle la salmuera a las aceitunas y así de esta forma se nos pueden conservar, yo lo he experimentado más de dos años. Para envasar, intentamos utilizar un material que consideramos más natural, que son las cántaras de barro esmaltada, pero no funcionó porque tienen el poro demasiado abierto y finalmente pues estropeaba la aceituna. Lo que usamos principalmente es plástico de uso alimentario reutilizado, pero lo que más nos gusta son los envases de cristal de cuello ancho con protector solar. Para el desamargado, una vez que han transcurrido unos meses en salmuera, procedemos a dar dos cortes a las aceitunas, así de sencillo. Damos dos cortes, más o menos uno por cada lado, y a continuación procedemos al lavado. Durante unos días vamos a lavar una o dos veces, llenando el recipiente y cambiándole el agua, así poco a poco van a ir perdiendo el exceso de sal y el amargado. Y ya, están nuestras aceitunas listas para alinear, pero es un producto tan casero, tan singular, que a mí hay veces que me gustan tal cual, con su sabor natural espléndido. Espléndido.